A la Z ciento uno, Nayib Chaede Calderón y Villaverde. Gracias señor director, muy buenos días a todo el país. Miren, como vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados, se aprobó el nuevo estado de emergencia por unos cuarenta y cinco días. Este proyecto de resolución que se aprobó en la Cámara de Diputados, donde ese estado de emergencia va a ser por unos cuarenta y cinco días, tenía que llevarse, como de hecho fue llevado en el día de ayer, al Senado de la República. Ese proyecto de resolución fue aprobado en el día de ayer en el Senado de la República, que establece un nuevo estado de excepción, un nuevo estado de emergencia, por unos cuarenta y cinco días en la República Dominicana. ¿Qué falta ahora? Ahora falta el decreto presidencial, el decreto del poder ejecutivo, del presidente Danilo Medina, promulgando ese estado de emergencia, pero además, pero además, estableciendo las medidas que van a regir durante todo este estado de emergencia, o una parte del estado de emergencia. Entonces, hay una gran expectativa en todo el país con relación a esto, porque la gente quiere saber cuál va a ser el alcance que tendrá, que tendrán las medidas que va a anunciar el poder ejecutivo, se espera que sea en el día de hoy, a través de ese decreto, para que el país sepa lo que tendrá que hacer durante los próximos días. Y nosotros entendemos que no hay forma, oíganme bien, no hay forma de frenar, no hay forma de parar los contagios por coronavirus diecinueve, por covid diecinueve, si no sacamos a la gente de la calle. Mientras la gente continúe en las calles, de manera normal, como si no estuviese pasando nada, los casos van a seguir aumentando en nuestro país. Y es lo que hemos visto, porque si la gente fuera, la gran mayoría, lo suficientemente consciente de la situación en que estamos viviendo, posiblemente no habría la necesidad de instaurar un toque de queda muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, porque la gente utilizaría su mascarilla, mantendría el distanciamiento social, se lavaría las manos de manera muy frecuente, siempre, sobre todo, siempre, permanecer con su mascarilla puesta, pero eso no es lo que estamos viendo en nuestras calles. Eso no es lo que estamos viendo en centros comerciales, en supermercados, en diferentes establecimientos que están abiertos al público. No es eso, lamentablemente. Y es más, yo les voy a decir algo. Hay gente aquí en este país, porque a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, hay gente en este país que se molesta, se molesta de mala manera si usted le sugiere de manera muy cortés, de manera muy decente, que se coloque su mascarilla, o que se arregle la mascarilla. Como yo he visto muchas personas en lugares públicos donde hay mucha gente que tienen una mascarilla con la nariz afuera. Entonces, yo quiero que alguien me diga cuál es el cuidado, cuál es la protección que tiene esa persona, que tiene ese individuo, que tiene una mascarilla puesta, pero tiene la nariz afuera, o que tiene la mascarilla puesta en la barbilla, o que tiene la mascarilla en la mano y está hablando encima de todo el mundo sin ningún tipo de protección, poniéndose en riesgo él y poniendo en riesgo a los demás. Cuando usted le dice algo a una persona así, le dice mire, señor, disculpe, arreglase la mascarilla que tiene, la nariz no puede estar fuera. Muchas veces te responden de forma descompuesta, u otras veces te miran mal y no hacen caso a lo que le estás diciendo. Eso estamos cansados de verlo aquí en nuestro país. Entonces, por eso es que yo entiendo que las medidas que vaya a tomar el poder ejecutivo en el día de hoy, en el marco, en el marco de ese estado de excepción, estado de emergencia de unos cuarenta y cinco días, deben ser medidas tendentes a reducir de manera drástica la circulación de personas. ¿Y cómo se reduce la circulación de personas? Estableciendo un toque de queda. Bueno, que la hora, eso eso está en discusión, y eso lo sabrá el presidente de la república y sus asesores. ¿Cuáles son los horarios que ellos entienden? Que tomando esa medida, poniendo ese toque de queda en esos horarios, se puede evitar la circulación de personas lo suficiente como para frenar el avance que ha tenido el coronavirus en la república dominicana en las últimas semanas. Para que ustedes sepan, del mes de julio, del mes de julio, mes en el que nos encontramos, ayer, ayer, fue el quinto día del mes de julio que los casos superaron en más de mil, que superaron más de mil los casos. Ayer tuvimos en el informe que presentó salud pública de las últimas veinticuatro horas, que fue presentado ayer, eso correspondía al sábado. Estamos hablando de mil trescientos treinta y seis nuevos casos. Es la quinta vez en el mes de julio, en el mes de julio que tenemos veinte días, han transcurrido veinte días, es la quinta vez que se supera el número de mil casos. Es la quinta vez. Pero si seguimos como vamos hasta el momento, puede llegar algún momento en que los casos se acerquen a dos mil, o que superen hasta los dos mil casos dentro de veinticuatro horas. Y yo no quisiera, de verdad, de verdad, yo no quisiera imaginarme un panorama como ese. Yo no quiero ver un panorama como ese. Sobre todo, por lo que han estado advirtiendo las autoridades de salud, y diferentes sectores de la vida nacional, con relación al sistema sanitario, al sistema de salud, que podría colapsar al no tener capacidad de respuesta ante tantos casos de coronavirus que se han estado presentando, pero que se pueden presentar mucho más, si no se toman las medidas correspondientes para frenarlo. Hay que añadir ahí, Nayib, que también se hicieron tres mil ochocientos treinta y tres pruebas. Así es. Como ha ido aumentando el número de casos nuevos, también ha ido aumentando el número de pruebas. Claro, tenemos ahora la la positividad en veintinueve punto cuarenta y siete, y la tasa de letalidad en uno punto ochenta y seis. La tasa de positividad, señor director, se ha disparado enormemente, porque yo recuerdo que en un momento, en un momento llegó a estar la tasa de positividad alrededor de un diecisiete, un dieciocho por ciento. Si hoy estamos hablando de un veintinueve por ciento de positividad, bueno, eso es para preocuparse, para preocuparse, pero además, también el incremento en la en la cantidad de defunciones en los últimos días, el viernes, me parece, si mal no recuerdo, se produjeron veintisiete defunciones, el viernes pasado, para el sábado, que es este boletín que se presentó ayer, diez defunciones nuevas, y estamos hablando que ya se acumulan en la República Dominicana, novecientos ochenta y un muertos por coronavirus, por coronavirus. Entonces, yo creo que el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, y su equipo, el equipo que le acompaña, esa comisión de alto nivel, el Ministerio de Salud, el director de los servicios nacionales de salud, el asesor especial, en materia de COVID, Alejandro Baez, el asesor médico, Jorge Marte, todo ese equipo debe trazar una estrategia que tienda, que tienda a frenar la cantidad de contagios por coronavirus en nuestro país, y lamentablemente, lamentablemente no se puede, no se va a lograr, diciéndole a la gente que use la mascarilla, diciéndole a la gente que hay que mantener un distanciamiento social, porque hasta el momento, y luego de la apertura económica, eso es lo que se ha estado predicando de manera permanente, sin embargo, no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Porque la gente no le ha hecho caso a esas recomendaciones, la gente no le ha hecho caso a esas medidas que han estado sugiriendo las autoridades de salud, y usted ve mucha gente en la calle, como si no estuviera pasando nada, como si no estuviera pasando nada. De hecho, vi algunos videos en el fin de semana de fiestas, de jóvenes, que vi una ahí en la nueva barquita, eso, bueno, increíble, lo que estaba pasando ahí era increíble. Ahí vi una o dos personas que tenían una mascarilla puesta, jóvenes, pero todos los demás, todos los demás estaban sin mascarilla, estaban bebiendo, ingiriendo alcohol, otros estaban con una juca, y como si ahí no estuviese pasando absolutamente nada, como si el virus no existiera, como si no existiera el virus. Eso fue lo que vimos ahí, en ese en ese video que andaba circulando, yo dije, pero por Dios, ¿Por qué la gente no tiene conciencia de la gravedad de este problema, de tanta gente que hemos perdido ya en apenas unos cuantos meses, y las que las vidas que se pueden perder todavía? Entonces, todo el mundo está a la expectativa a ese discurso del presidente Danilo Medina, del día de hoy, o a la o a la emisión de ese decreto, donde se van a establecer las nuevas medidas para este estado de excepción de unos cuarenta y cinco días en la República Dominicana. Es necesario, más que necesario, es imprescindible, es obligatorio que se tomen medidas fuertes, porque independientemente de que la economía dominicana ha sufrido durante este virus, durante estas etapas que hemos estado viviendo en el país, independientemente de eso, lo más importante es la salud de todos, porque si no tenemos salud, no podemos ir a comprar al supermercado, no podemos ir a un restaurante, no podemos realizar ningún tipo de actividad, si no hay salud, si tenemos una población enferma, entonces lo primero es la salud del país, la salud de la población, lo primero es frenar los contagios, de la manera que haya que hacerlo, pero hay que frenarlo, porque si seguimos como vamos, dentro de poco tiempo, señores, va a haber una situación sanitaria insoportable en la República Dominicana. Llévatelo junto.